Bienvenidos al sorteo número 17, 17 de Dorado de Noche. Para hoy sábado 6 de agosto nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial del INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentre en su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas y mucho más. Muy atentos, número ganador, tenemos el 3, 1, 4, 2, 31, 42. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todos.